LOMITA LOMITA ABANDA LOMITA 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 En la ciudad de Guadalajara Y suscríbete al canal. ¿Cómo te cagones? ¿Hanlo has buscado? ¿Cómo te cagones? ¡El amigo knows! Tengo mucho más alejado. ¡Hanlo has buscado! ¡Hanlo has buscado! ¡Hanlo has buscado! ¿Puedes chave entonces? ¡Hanlo has buscado! ¡Muy de la cama! ¿Estás buscado? ¿Le voy a gustar para que te llenificas en un día? ¿Cómo te lo pago? ¡No, no! Luands fuerte. ¿No te vas saludar? ¡Ah! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo vas? Mi madre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me da una vez que me voy a dar la luz. Me da una vez que me voy a dar la luz. Me voy a dar la luz. Y me voy a dar la luz. Me voy a dar la luz. ¿No te vas a dar la luz? ¿Tienes una enfermedad? No, no tienes que hacer una enfermedad. ¿Qué tal? Tal vez. Si, si te ha gustado, me gusta. Te lo mueré. ¿Tienes? 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 Mi mamá, ¿Tienes? Mi mamá, ¿Tienes? 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 Está bien. ¿Tienes? ¿Tienes? Estas bien. Tu te dices. Enchèrte. No. Tu pasa muy bien. No. Ok, a la muerte esta. No. ¡Ja. me parece que soy dulce hecho. ¿Me das magras? Sí, me das magras. ¿CLAS PERSONA? ¿Cámos? ¿Que me da la chatsa? Pues bueno. ¡Vamos! ¿Como? Viste que no te hacen nada? ¿Si has tenido que karena tu viajes? ¿Se ha quedado con la carne o no? ¡Suscríbete a tuve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hasta alguna vez! ¿Has visto que los niños están en un lugar? No. ¿Has visto? No. ¿Vamos a ver un alcalde? ¿Habas que se ha visto? No. ¿Qué es el alcalde? ¿Habas 5? ¿4 o 3 o 4 o 4? ¿Habas 5? ¿Habas 5? ¿Habas 5? ¿Habas 5? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hasta la guitarra! ¡Vamos a hablar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Au aqui! Ya x housingار ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Axta! No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. ¿Qué te llamas? ¿Puedes decirle al agua? ¿Verdad? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te llamas? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. El agua es muy bien. ¿Hasmeer? ¿No te quedaste? Sí. Es muy bien. ¿Hasmeer? ¿Hasmeer? El agua es para que se le apaguez el agua. La agua es para que se le apaguez la agua. La agua es para que se le apaguez la agua, entonces nos ayudamos a decir que no nos ayudamos. Las aguas son las que nos ayudan a buscar. Ahora vamos a hacer el agua. ¡Ahí! Vamos a hacer el agua. ¿Puedes la comida? ¿Puedes la comida? ¿Puedes la comida? ¡Ana! ¡Ana! ¡Asmir! ¿Vale? ¿Qué es la señora? ¿Saleem, Aydin? ¿Vale? 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 Estas bien a la misma réfugina. ¿Cienes que you guys qu worlds ya? No, seré un grupo. I just donto. No, soy un grupo de las vías yolly would Salt. ¿Vale? ¿No? Arigüe. Los más vías que su gente. ¿Vale? ¿Mirá a güosaz clean? entoncesdo porque haran ya season yo mañana mi de ay es ban No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.